Quiero contarles de que una familia ha llegado con desesperación hasta nuestras instalaciones con las pruebas, pruebas suficientes, mostrando y denunciando a la persona que se había llevado a su propio vehículo. Al día ha logrado dar con este denunciado. A las tres menos cuarto ha pasado el rato que se lo han llevado a mi vehículo. En la madrugada. En la madrugada. Y son vecinos. Este es el recorrido que realizaron dos delincuentes aparentemente auteros en la zona de Alto Tacau a todo para llevarse este vehículo. Y es venganza. ¿Venganza de qué, señora? Porque el señor que se lo ha llevado en la movilidad, yo le debo 500 bolivianos. Por lo menos usted reconoce a uno de ellos. Sí, yo reconozco a uno de ellos. Sí, es Clarito. Es Clarito. Es él. Estoy segura que es él. Son personas que los únicos que sabían cómo se abrió el auto eran ellos. Es un Ips, un Toyota, modelo 98 es. Y sigo debiendo yo al banco. Debo 9 mil bolivianos. Debo al banco. Hoy día tengo que pagar cuota. No tengo dinero. Ya están en mi prueba. Los delincuentes no están haciendo nada. Dicen el lunes. No puedo esperar yo una semana más. En este momento, bueno, que se vea la persona durante toda la mañana, hemos estado tratando de dar justamente con este señor quien se habría llevado el motorizado. Él me ha robado mi auto. Él me ha robado. Por favor, ayúdenme. Señor, ¿se lo ven cámaras de seguridad a usted? No, no, no. A las 3 de la mañana. Esa noche yo estaba trabajando yo. Él no. Estaba trabajando. Mi auto estaba parqueada y ha corrido por su auto. Y mi auto en parada ha pasado. El Chocer me ha visto. No, tú eres, don Pascual, me vas a devolver. Ya, decía. Mi auto, por favor. Devolverme, mi auto. ¿Qué hace usted a esa hora, señor? Estaba trabajando yo. Noche nomás yo trabajo. Tú vas directo a abrir mi auto, don Pascual. Ya basta de mentir. Basta de mentir. Yo voy a abrir una auto. Entonces se ve y se espera. Eres tú. De las grandes que has subido, tu cara. Es tu cara, don Pascual. Don Pascual, no me vas a mentir, por favor. El Chivo me está encontrando. Entonces el Chivo, el Chivo también es tu cómplice. ¿Me está bien el Chivo? No, me está encontrando. No, eres tú, don Pascual. Eres tú. Eres tú. ¿Cómo dices yo? Eres tú. ¿Cómo me vas a hacer eso? ¿Cómo voy a hacer yo? Por 500 bolivianos. ¿Cómo voy a hacer yo? No, nada que ver yo. Niega, rotúndame. No, nada que ver. Se lo ve en las cámaras de seguridad. Ya, que vean, ya. ¿Qué voy a hacer? Ahí está. ¿Es él o no es él? ¿Es él o no es él? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo va a hacer eso? ¿Qué? Bueno, ha reconocido la esposa que se trataría de... Señora, se ha logrado dar con Pascual. Muchas gracias, muchas gracias a Polivisión, muchas gracias, señor, Dios es grande. ¿Pascual va a ser trasladado ya hasta...? Ya, doctor. ¿Está bien? ¿Los audios que tienes para ver cómo van a robar, cómo se organizan? No, no, no. ¿Dónde está el vehículo? ¿Qué vehículo? ¿El que se ha robado? Bueno, el que presuntamente se habría llevado, ¿sabes? No, 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 no sé. Pascual está siendo trasladado ya hasta la diprobe, instancia que definirá si efectivamente se trata de él, de la persona que se llevó el motorizado hace días atrás, persona que hace días no fue vista por quienes se lo denuncian. Bueno, puedes imaginar la desesperación cuando la mujer se inca y le pide de rodillas que le vuelvan al auto, porque la ha reconocido a través de las imágenes de las cámaras de seguridad. Pero ha seguido negándose el hombre. Bueno, ¿dónde está el auto? Cuando a las cámaras, seguramente va a haber parte de la acción de desdoblar estas imágenes que va a hacer la policía boliviana, mediante el Ministerio Público, y determinar si realmente es o no. ¿Por 500 bolivianos? ¿Vale la pena mancharse las manos por 500 bolivianos? Todavía no estamos confirmando nada, ojo. Pero hay situaciones... Que también me provee, las autoridades tendrán...